¡Hola chavales! ¿Qué pasa? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Football Manager 2024, estamos en la pretemporada, siguiente partido contra el Fegueiras Lo más seguro que haga un par de partidos más o menos aquí en Youtube Y el resto hasta llegar a la liga pues lo haré fuera de cámara, ¿vale? Para no hacer todos los partidos Pues si no, esto no se acabaría nunca, como no tengo tanto tiempo para grabar pues lo vamos a hacer de esta manera Vale, vamos a continuar, el anterior partido que era contra un equipo de segunda división de Portugal Pues perdimos 3-0, este equipo ya me he fijado desde tercera división, yo creo que está más o menos a nuestro nivel Así que no creo, esperemos ganar Partido, hemos completado, no hemos marcado nada y han completado, sí Bien, los hadas ya vuelven a entrenarse a tope, perfecto, muy poco cansado, ahorita me hace práctica Perfecto, bien, aceptan la propuesta a otro partido Tres Villarralbo, con un montón de partidos ya, última hora de venta de bonos, perfecto Sigamos Puntos fuertes Pues cuidado que no son de tercera pero tienen buen equipo Son muy buenos en centros, así que vamos a poner evitar centros De momento vamos a seguir con la misma táctica, yo creo que esta o la 2 No sé, de momento vamos a poner esto, vamos a hacer aquí elección rápida Después ya cambiamos nosotros lo que tenemos que cambiar Planas, todavía no tengo aquí ningún jugador, a ver si viene ya el que tenía fichado el equipo Y nada, vamos a mirar, ven más que puntos fuertes Caridad para marcar desde larga distancia En el área existe un buen mando por parte de los porteros Vamos a poner esto Bueno, compresión, evitar centros Bueno, yo creo que esto está bien así O sea, que largo colocación Si va a ser difícil pillar los Dos de cuatro, tres, tres abiertos Ha servido para encajar en una media de seis oportunidades Vale, esa es la nuestra Bueno, de momento vamos a darle Pero vamos a dejarlo así Tres, cuatro, tres, 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 tres Ya habíamos jugado este partido No sé por qué otra vez esto No tenemos el verdad Eliminar, pues lo está Titular habitual Y que es jugador importante No me gusta tocar nada Es que no tenemos Yo creo que está bien así Vamos a dejarlo tal cual Seguir adelante De preparadores de momento No quiero meter nada Porque ya tenemos problemas de sueldo Así que nada Fin de desarrollo Pues nada Los fichajes que hicimos De preparadores de momento Es suficiente Utilizando el geo Vamos a ir Voy cortando, ¿vale? Para no Si no se va a hacer el vídeo muy largo Bueno, chavales Bueno, chavales Pues vamos al partido Y vamos a ver aquí de momento Todos felices Con el planteamiento táctico Y tal Otra cosa era lo que pase Bueno, vamos a ver Tienen héroes más sustitutos Que nosotros A nosotros nos faltan fichajes Y nada Venga, fuera de nada Con la pena Venga, tanto Y vamos a ver Si animamos un poquito Vale Este parece que sí Con placiente aquí En rojo No me jodas Vamos a hacer una Animar Que parece que va a lo mejor Animar, animar Y Un momentito aquí Rival Le montamos al segundo Esto es la moral Vamos a presionar a este A ver si le bajamos Más la moral todavía Y a este lo marcamos Pues bueno Vamos a ver Que pasa, chavales Estamos, saltamos, saltamos Los juegos Me preguntaron Misajes Comunitarios Yo juego con extendidos Vale Después está Ah, no Perdón Pues Tú puedes saber Que jugaba con extendidos No es exhaustivo Es exhaustiva A quien me preguntó Es al revés Vale Es exhaustivo Es el partido Más completo Sin ser partido Completo Y extendidas Es Lo anterior Cuidado que nos está amputando Cuidado con esa banda Cuidado con el Pereira Vamos aquí a animar A los chavales Ellos llevan dos tiros A puerta Nosotros ninguno Y eso que jugamos En nuestro campo Estamos perdiendo el balón Me cago en el Eche Vamos a empezar aquí con instrucciones Que no me gusta esto Nada Vamos a bajar un poquito Los pases directos Son más cortos Y en principio De momento Más disciplinados Porque veo yo que Voy a subir esto un poquito Bueno Hemos tenido un disparo A puerta Son equipo de tercero Así que debería estar Nuestro nivel Y de momento Bien Y va No estamos Haciéndonos Nada Bien Bien Por fin Son muy lentos Camus No pierdas Esa pelota Bien Bien Esa recuperación Uy Muy buena Esa recuperación Me parece que se ha lesionado Pues no No lo que está cansado Es que por si es el único Lateral del Eche Que tenemos De momento He intentado pedir cesión Pero No pueda Solamente Falta Es decir El porcentaje sería Cero por ciento Es decir No me deja Ni el diez por ciento Para pedir una cesión Fuera En serio Bueno Por lo menos Hemos tenido ya Una oportunidad Dos Estamos igualados No No estamos igualados Tres Aquela esquinas Vamos a pedir más Estamos jugando Nuestro campo Es decir Que no es el equipo Titular Titular Vale No me jodas Ay amigo 40 41 Y encima Estamos creciendo Muchas faltas En la frontal Del área Un golito Antes de Terminar la primera parte Uy Que pena Bueno Habíamos tenido Una muy buena Oportunidad Pero nada Están jugando Yo mejor Así que Vamos a hacer Solo entender Y vamos a hacer Cambios Ahora le erramos Por la banda izquierda No está haciendo nada Tampoco voy a poner Esto Pero Esto Esto de aquí Y Hugo Empiezas para mirar Porque si no A ver Ale Ramos Había un jugador Porque por qué Puedes jugar Este No Pues es el único Mida punta izquierda No Yo que yo sé O sí No hay ninguno Que pueda jugar Claro Es que delante izquierda No Es decir Claro Es que hasta que no Venga el fichaje Es que sí Podría meter A planas Aquí Creo Que puede jugar Ahí Es lo que vamos a hacer Y lo vamos a meter Pues de delantero No sé cómo está Vamos a ver Y aquí sí Vamos a meter A Manu Ramírez Por ejemplo Rastrojo No hizo un buen partido En el anterior Vamos a meter A Manu Ramírez Más o menos Están los dos ahí Venga Si venga Tú Este va a ser Un cambio Y yo creo Que por el centro Enfocar el juego Por el centro Porque el poder Mayor calidad tenemos A ver si así puede ser Venga chavales Pues vámonos Vamos a animar A los chavales Fuera que La presión mal De momento Ramírez Te he dicho Que por el centro Vamos a ver Ese valor Buen corte Rojo Buen corte Bien Ahí estamos Vamos a ver Que vuelta Venga Que golazo De gustos Que golazo Chavales Que golazo Si señor Chaval Mira como se da la vuelta Y ahora me voy Y tiro desde aquí Toma por culo Coloca de todo Que golazo Que golazo Chaval Que golazo Vamos a animar también al equipo entero Animar Cuidado Paralón Vamos a animar Un ataque parece que vamos a mostrar un poco En defensa Seguimos igual Vamos a mover Las tácticas Vamos a ver Rivales Este Vamos a Presionar Y presionar Y presionar Vamos a presionar Perdón Marcar Y Vamos a meterlo de pies A ver si le quitamos el balón Más así Y un poquito más de presión Vamos a presionar por fuera Y adelantamos otro poquito más la línea Cuidado, cuidado Adelantaros No os quedéis ahí tan atrás Hostia, es que se me han quedado ahí pirado todo sin el área Están tocando despacito Vamos a meterse a meterse de p*** Vamos a meter cambios Para que jueguen todos Vale, la osada Vamos a meter a Adrián Que no os puedo todavía en un partido Adrián le va mejor Sí, Dariette lo dejamos ahí Y a ver Javi Villar Vamos a meterlo Por Tour O por Álvaro La verdad que no lo están haciendo mal Pero hay que hacer cambios Vamos a meterlo por Por Álvaro Que no lo venga Lo de organizador Adelantado O como le va a ir Vamos a meterlo como éste De centrado campista De apoyo Y cambiamos a Tour Por otra Que le venga mejor Como organizador Adelantado En ataque ¿Dónde estás? No te veo Aquí Más cambios Esto es Nesprar Jun rojo Que está cansadito Tenemos un lateral izquierdo Si Sergio Ah, no Si os tocamos Así que no es que si os tocamos Está Vamos a tener que meter A un defensa Por Camus O lo que sea Es que no nos queda otra Aunque no sea suposición Es que no nos queda otra Es que no nos queda otra De momento lo vamos a dejar así Con cautela Sereno, sereno, sereno Que vamos por aquí Bien hecha Hemos parado bien la contra Puedo ir a parar de van Buena para llevar a estar salvando el partido Obviamente están siendo los mejores que nosotros Y eso es preocupante No estamos sacando la pelota Venga, Fred Esa contra Deja de la contra Deja de apelar Salir Ahí estamos Venga, hazlo No sé, eso era demasiado Loco, ¿no? Eso es lo que no quiero que haga el equipo No está saliendo contra este juego Bien, bien Ahí está, que no rechace Vale, vamos a cambiar a Pedraza Por... ¿Dónde está Eric Reid? Voy a jugar 75 minutos Me piensa Y... Es que el juego de Kim puede jugar por plana Es que también está cansado Espérate, para esto Para esto Con problemas de Kim Joder, con el Ian Rojo Puf, 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 puf Vas a tener que ponerte aquí en este lateral Es que si no, también planas Que sí, que está haciendo un buen partido Espero que me preocupara el Ian Rojo Vamos a tener que meter Alguien ahí ¿A quién meto yo ahí? ¿A Nespral? A Ramiro y Nespral aquí Y metemos a Pablo López por aquí O a Villar... Sí, vamos a hacer eso Y vamos a meter a Ramiro aquí A Nespral ahí Ramiro Lo metemos aquí Donde nos queda otra Y Pablo López Bueno, meteríamos aquí a Villar Que puede jugar en esa posición Centro propista recuperador Mejor No se le da muy bien Vamos a meterle a Pivote Organizado defensa Ahora vamos a la Mesía A lo mejor que mejora un poquito O Pivote defensivo Ahí Y ahora sí Metemos a Pablo López Por rojo Chavarito Contro propista ataque Bueno, le damos Como en este está aquí En ese Nos cuidará un poquito A la espalda A ver así Ataque Y vamos a ver En transición Yo creo que hay contrapresión Vamos a hacer eso Ya está Aquí no toco más Pues nada Nos quedan ahí 15 minutos Chavales Vamos a ver qué tal Los cambios se funcionan Fuera Bien Comento 1-1 Como está bien del partido Es casi una victoria Recuerda que están Los inlaterales Pero así Ramiro está haciendo Un buen partido Bien Bien Vamos a ver Ramiro No tiene Súper nada buena A la derecha Obviamente No es la izquierda Así que Tira Buenísima jugada Sí señor Otro corner A nuestro favor Venga Ahí está el gol de la victoria A 5 minutos del final Estamos ahí Ahora Presionando Un poquito más Bueno Venga Ramiro Con la derecha Ah Qué pena Cuidado con la contra Bien Bien Tengo que haber sacado En corto Dos minutos Tenemos que haber sacado En corto Uy No es mal Bueno Ramiro Para la serie Aquí en lateral Está haciendo un buen partido Estamos teniendo A la base Balón Se ve Uy Ramiro Bueno Bueno pues Hemos terminado No dominando Pero sí A sus tándares Al final El partido Ha sido un poquito parejo Aquí hemos mejorado Claramente la segunda parte Y nada pues Está bien Está bien Vamos a poner Venga Porque estáis contentitos Vale Perfecto Y luego de vuestros Hostias Qué golazo Bueno Vamos a ver El siguiente partido Chavales Ya Se ha ido Alfero de Pedraza Así que tenemos Un jugador menos A ver Si a la espera De que vengan ya Los otros Así que solamente Era para deciros eso Volvemos En el siguiente partido Bueno chavales He hecho una oferta Por Néstor Senra Es un lateral derecho Y bueno No es ni medio bueno Ni medio malo Pero lo necesitamos Porque no tenemos ninguno Así que Yo creo que será Una buena incorporación De cesión Vale Encima no nos pide Nada de Porcentaje de sueldo Así que vamos a ver Qué tal chavales A ver si lo cogemos Y nada El siguiente partido Va a ser Contra un equipo De tercera División Contra el Donde estás El Villa del Rabo Vale Este ya lo hemos jugado No lo he puesto Porque era obvio Ni se había otra vez Hemos ganado 7-1 Sin ningún tipo de problema Y este de tercera división Tampoco deberíamos tener Muchos problemas Así que a ver Qué tal chavales Bueno Vamos a ver en el partido Bueno chavales Tenemos otro jugador incorporado Un tal A1 Delantero 23 añitos La verdad Que yo creo Que delantero nos sobra Pero bueno Parece un jugador Bastante determinante Quizá lo meta por losada Ya tiene buena condición física Y buen ritmo Así que sí Lo voy a meter por losada En este partido Y a qué juega este Más de ariete Que otra cosa Pues venga Juego de ariete A ver qué tal se comporta Y bueno Hugo de gustos También tendré que Irlo metiendo Poco a poco A ver Cansancio Rillón rojo Dentro de poco Vendrá un lateral izquierdo Al igual que el lateral derecho Ramiro Podría descansar No Adrián es delantero Que se lo recuerde Así que de momento Nada Porque al ferro de pedazas No lo tenemos Bueno chavales Vamos a empezar el partido Este será el último Y ya lo más seguro Que el próximo partido Que veáis Será el primer partido De liga O algo así Vale Soy un equipo De tercera división Bueno De tercera división De la federación Quiere decir Vamos a ver Si animamos O si se pone Es que Es claro Contra equipo pequeño Es difícil Animar a esta gente Bueno Por lo menos Hemos ahí animado Un poquito Vamos con saque inicial Y espera un momento Voy a poner esto Porque lo puse ahí Para el partido Contra el unionistas B Porque estaba claro Que íbamos a ganar Uy Si llega Se pase Bien Vamos ahí Codriéndome bien Las espaldas Bien Ahí por la banda Y un juego Golazo de Álvaro Grabaron el otro Partido Hace tres asistencias Contra el unionistas B Está dando de momento Un buen rendimiento En el segundo Hemos metido Pues muy bien Nada más que decir Ahí presionando bien Cuidado Cuidado Hemos dejado solo a S Son descuidos Casi casi Ya el rojo está Haciendo buenos partidos Vamos a quitar la flechita Esta de aquí El puntero De ratón Ahí buena recuperación Buen centro Y golazo De Ramírez Vamos a alejearnos Un poco Hay que alejear Porque estamos En el minuto 12 Y ya me he marcado Dos goles Y se me juega más fuera Voy en la recuperación De billar Bien Yo ni todo Para juego Creo Pues no He buen de momento Desaparecido No están feriendo Ahí de momento En ataque ¿Por qué? Un rolazo De camos También Así Hay alguna vez No se ha partido Es parecido Demasiado Fáciles Es un equipo Nosotros somos De primera federación Y estos son De tercera federación ¿Qué te pasa? Esa igual Compleciente ¿No? Pues no debería estar Compleciente Que no has marcado Ningún gol ¡Hijo de puta! Venga, rojo Vamos a quitarle Con la banda derecha No, con la banda derecha Quitamos el puntero este Joder Buen robo Sí, señor Ramiro Alvarito Buen set Buen pase Y buen gol Con la derecha 4-0 Chavales Demasiado fácil De momento Pero son 4 goles 8 disparos 5 dedos A puerta Nada No queda más Que el carler Vamos a mantener A Ewan A ver si somos capaces Es capaz De meter un gol Y a ver ¿Qué cambio puedo hacer En la segunda parte? Menos Ewan Esto todavía no se puede Este puedo jugar Un total de Me parece que dijo 45 minutos O 75 Vamos a meterle Por tour Centro, campista Apoyo ¿Verdad? Ataque no hace falta Con este se me apoya ¿Vale? Y nada Estos defensas Estos van a tener Que aguantar Este partido Porque es que Aquí metemos A nadie Metemos a Slavi O aquí En esta Bueno Si Slavi No Lozada Lozada Que esta parece O Hugo de Buster Metemos a Hugo de Buster En la segunda parte Me gusta mucho Me gusta mucho Lo que han hecho Con lo que son Los regates Y tal Se ve llamativo Se ve bastante bien No Dejamos así Dejamos así Porque va a ser Nuestra Fisiología Pasos cortos Si lo que es que Un contraguelpe Fluido Y ya vemos Que en el entero partido Los pases directos Como que no Lo va muy bien A este equipo Ya veremos si jugamos Contra alguno O si Que se pueda dejar De sorprender Y gol de Ramírez El segundo Vamos a ver Nada que no voy a hacer Eso No me dejes Estamos ganando así 5-0 Porque voy a cambiar Estática Si estamos ganando 5-0 Hostias Quería que era gol Otra vez El puntero del ratón El ruiz Si te creo que Tengo que cambiar Supuestamente Estaba Un poco ilusionado Un AI-1 Ah Que pena No vas a tener Tu idea AI-1 Muchos cientos Fáciles Buena recuperación Ahí Bueno Vamos a ver Que hacemos Con el rojo Es que si no Va a acabar El ensino Aquí me meto Por rojo Bajar a planes Bajar a planes Y quitar esto Y meter un centrocampista No tampoco tenemos Un centrocampista Delante de los centros Metemos algo de gustos Por aquí Y lo metemos Por aquí Venga Si acaso Se puede Muy bueno Vamos a dejar Otro cual Es que Necesito Descansar Es que si no Voy a la recuperación Con Álvaro Vamos a pasar De balón A E1 Vamos a hacer Cambio Vamos a hacer Cambios De defensa Imposible Ramiro Imposible Pero Camus Si Vamos a hacer Lo mismo Bajamos a Ramiro Y metemos Al retrojo Por Camus Que tal Según Ahora tenemos Otra opción Nos vengan Todos los fichajes Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer wang venga tu gol uis qué pena no quiero que te lesiones estamos aguantar vamos a meter a los hadas casi robamos el balón no la ha parado si no sería córner pero vamos no sería una buena oportunidad para ellos ha marcado el gol del honor pero nada no ha sido posible mejor para mí parece que ya nos hemos relajado un poquito lo vamos a marcar bueno venga también me maté de jugadores que no tienen nada que ver con su posición no tenemos extremos no cuánto queda todo el mundo se está contratado a partir me voy a poner el juego por el centro pero ya se ha acabado pues parizón buzón con crece las expectativas mejor jugador ramírez dos goles y nada chavales pues hasta aquí el vídeo de hoy y siguiente partido vamos esto ya lo jugaré fuera de cámara Zamora Coruso Villanoense Merilla estos ya son equipos ya de primera federación me parece también y el primer partido será contra la conferrada fuera de casa nada chavales lo dicho hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os gusta mi canal os gusta el contenido que voy subiendo pues dale un buen like no olvidéis suscribiros y activa la campanita de notificaciones para más vídeos como este sin más me despido un saludo y hasta luego un saludo